El alto número de personas que fallecen del corazón preocupa a conocedores de la materia, quienes se han unido en el mes de septiembre para que las personas se alimenten mejor, realicen ejercicios y disminuyan los azúcares y así evitar problemas del corazón. Para tener una mejor salud cardiovascular y prevenir las enfermedades cardiovasculares que implican las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrales isquémicas, que están todas relacionadas, Panamá tiene un alto grado de enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de muerte, después sigue el cáncer. Entonces todos tenemos que hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios en nuestras políticas, crear una conciencia de equidad de salud cardiovascular para todos. Equidad significa que todos podamos contar con equipos de alta tecnología para atender a pacientes que ya sufren de enfermedades cardiovasculares. En el mes de septiembre varias agrupaciones realizarán actividades por el corazón. La exhortación es a que todos pongan el corazón de moda, que se vistan de rojo, así como nos vestimos de rojo cuando nuestra selección va a jugar, eso queremos, que en el mes de septiembre nos podamos identificar con un accesorio rojo, puede ser una blusa, un accesorio, unos aretes, un collar, pero identificarnos con esta causa que realmente de cada 100 pacientes, 40 están sufriendo enfermedades cardiovasculares. Las fundaciones encargadas en el apoyo y conciencia de las personas para prevenir enfermedades del corazón mantienen descuentos en varias sucursales de la ciudad capital y en Chiriquí para la realización de los exámenes y así descartar o detectar a tiempo un posible caso. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!